Siente que, ¿qué pasó? ¿Que quién está conmigo? Tenemos que cuidar que el enemigo venga al oído y diga cosas que no son. Y Asina le dijo, si eres, ahí está, ahí está, siempre te va a decir algo que ya eres. Oh, si eres el Hijo de Dios, está diciendo si eres. Cuando ya sabemos que sí es, está diciendo si eres. Cuando el enemigo te pregunta algo es porque ya eres. ¿Me entiendes? Y luego dice la palabra, di a esta pierda que se haga pan. Siempre va a haber un engaño por cosas que te quedas encantado, cosas que te gustan, hasta el pan. Y Jesús respondió, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. No solo. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la oración que oramos. Necesitamos a conectarnos con el reino de Dios soplido del aviento. El viento del Espíritu Santo, quien diga amén. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es lo que Cristo respondió. Y para llevarle a una altura, él mostró todos los reinos de la tierra. Y a un momento, y el diablo lo dijo. Fíjase lo que está diciendo. A ti te adoré toda la autoridad y la gloria de ellos. Porque a mí me has sido entregado. Y lo doy a quien yo quiero. Y por eso, si tú me adoras, que todo será tuyo. Siempre yo he sentido, de cuando yo leo esto, hermanos. Que él tiene la apariencia. Que él gobierna todo. Pero nuestro Señor gobierna todo por en medio del Espíritu Santo. Él está cuentando la mentira. De que lo que él puede hacer, si lo adoras a él. Ya adorando a él, eso será otra cosa. Afuera de Dios, como no, va a pasar las otras cosas. Miramos aquí, donde respondió Jesús y les dijo. Escrito está, al Señor tu Dios te adorarás. Y a él solo sirverás. Solamente al Señor debemos adorar. Solamente al Señor debemos asirvirá. Solamente a Dios en la lucha, en la prueba, en la caminar. Que caminar al servicio al Señor. Adando a él, dando a él la honra y la gloria. Lo que él lo merece. ¿Quién diga a él? Porque le bendecimos al Señor. Porque solo a él, yo la adorará. Dice la palabra de Dios que yo la llevo a Jerusalén y le puse de pie sobre el píntico del templo y le dijo. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque Cristo está que sus ángeles me mandará acerca de ti para que te guarden. Y sus manos te llevarán. De modo de que nunca propesas por su pie en pierda. Él hablando de la palabra de Dios. Hay veces el sonido parece igual. Tenemos que cuidar, iglesia, de que el enemigo venga en apariencia de lo que es a lo que no es y viceversa. Es lo que escrito está. Pero la palabra no será torcido. La palabra no será llevado mucho más allá lo que está. Solamente lo que ha escrito el Señor. Y eso es como respondió a Jesús. Dicho está que no podrás a prueba al Señor tu Dios. Y cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por un segundo tiempo. Sabemos antemano en esta caminar que sí será difícil por la tentación lo miramos. Pero más llevamos a lo que está diciendo la palabra de Dios. Más en la oración. Más en la íntima con el Señor. Para sobrepasar a todas estas tentaciones. Alimentando lo que es el espíritu. Y no de lo que es de la carne. Porque Dios desea de ser muchas cosas. Y cuando él sobrepasó toda esta tentación. Entonces Jesús volvió. Fíjese. Volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y su fama se fue enfundido por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba las anagogias de ellos. Y era glorificado por todos. Mira hermanos, yo no sé tu lucha, tu prema. Todo lo que está enfrente de ti. Mejor tu vida ahorita está en un gran tentación. Por uno de cristiano mejor no es la bebida. Mejor no es las cosas exterior, ¿verdad? Pero mira por las cosas interior. Y lo que Dios quiere obrar adentro de tu vida. No ser llevado por las cosas exterior. Está bonito. Está bonito. Todas las cosas hay disponibles ahí de tu mano. Pero cuando nos dejamos a todos nuestros bienes. Cuando nos dejamos todo eso en la mano del Señor. Eso es cuando Dios dice, aquí. Aquí es cuando yo te quiero agarrarte por tu mano. Para llevarte mucho más allá. Afuera de toda la tentación que el enemigo puede venir. Y hacer o no hacer. Pero siempre tener ese aliento de fuego. Ese poder de Dios. Esa fuerza de Dios. Por el medio del Espíritu Santo. De que Él es el único que nos lo puede dar. No hay nada falso en el Señor. Él es realidad. Y Él ha venido aquí para cambiar a cada uno de nuestra vida. En mirar mucho más allá de lo que Dios desea de ser. Y no en las cosas superficiales de la tierra. Y si has hecho eso, hermanos. Yo quiero hacer una oración de ahí donde tú estás. Yo digo, hermano, léelo y lea otra vez más. Y mira lo que Dios está poniendo ahí en tu corazón. Si Dios te está enseñando algo ahí. En tu íntima. Puedes pedir al Señor hoy. Que nos lava. Que nos purifica. Porque Dios está moldeando a nuestra vida. Que no sea mi manera. Pero que sea la manera de Dios. Que todo lo que hay en nuestra vida. Es para honrar al Señor y bendecirlo. Vamos a pararnos de pie. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros este jueves de fuego. Así nos lo decimos, ¿verdad? Dejamos que el Espíritu Santo libremente obra y toca. Amén. Muchas oraciones para el pueblo que andan viajando. A los que querían estar aquí. A los que están. Que Dios te sigue bendiciendo. Que has separado para honrar al Señor en esta hora. En este tiempo dedicado para el Señor. Señor, gracias, Padre. Vamos a orar. Padre Santo, venimos adelante de tu presencia. Si hay algo que está en tus ojos, Señor, que no estamos bien, límpianos. Dios, purifica tu pueblo, Señor. Restáuranos, Señor. Renueva, Señor, a nuestra vida. Hacia tu vida, Señor. Que nuestro corazón anhela todo lo que tú tienes para nosotros. Aunque está duro. Aunque está feo. Aunque está difícil. Aunque están las crisis. No importa, Señor. Porque ahí estar llenos de tu Espíritu nos lleva por los montes. Nos lleva por lo difícil. Nos lleva, Señor. Ahí en esos lugares de desierto en nuestras vidas. En esos lugares donde sentimos secos. ¡Aviva! 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 ¡Aviva nuestras vidas, Señor! ¡Reviva! ¡Aliente de fuego! del pasión del amor de Cristo Jesús oh toma lo tomamos a ti Señor, lo tomamos a tu cruz Señor tómame Señor que aquí estoy tómame Señor una vez más amén y amén la iglesia dice amén aleluya, hermano estás invitado aquí el domingo, los que están alrededor los que están conectados si usted está deseando de congregarse, la iglesia está aquí, si necesita saber más de local amén, este puede conectarlos por en medio de los redes de Messenger, amén no se olvide de ser esa evangelista compartiendo la palabra de Dios y todos también los que estamos aquí y los que van a venir también, amén estamos orando por ti las peticiones las oraciones sabiendo que cuando dejamos este lugar no estamos dejando de la mano del Señor amén Dios lo bendiga y tendrás un próspero semana hasta los próximos programas amén hasta el próximo Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios los bendiga nos vemos en nuestra próxima Dios los bendiga Dios los bendiga church amén sigo orando por nosotros y nosotros hay ustedes y ustedes ya deben decir la casa ahí están amén por la casa si quieren bendecir Dios lo bendiga amén